Que creemos que el derecho a la vivienda es un pilar fundamental en la vida de todas las personas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer viviendas sociales a las personas para evitar el escándalo social que es dejar a una familia, a una persona en la calle. La vivienda es un derecho social reconocido en la Constitución, reconocido en la Carta de Derechos Humanos, en la Carta Internacional de Derechos Humanos y por tanto no puede dejarse a las personas en la calle. Hay que darles una alternativa habitacional. Pues mira, estoy muy orgullosa de que ya no hay desahucios, por ejemplo.